música Un radio con canciones idiotas ¡Sea su Dios, todo quien lo piensa en vos! ¡Sea su Dios! ¡Sea su Dios, todo quien lo piensa en vos! ¡Sea su Dios, todo quien lo piensa en vos! ¡Sea su Dios, todo quien lo piensa en vos! ¡Adiós! ¡Y en el baño!